Miren, aquí tengo uno de mis compañeros por primera vez, está enseñando a manejar esta cosa, ok, aquí el Junior lo está treneando por primera vez, por primera vez, y parece que todo va bien, marcha bien, todo marcha bien, su manejado por primera vez. Aquí todo se aprende, todo se aprende, va a aprender, va a aprender, aunque allá ya cortó una rama de aquel lado, pero bueno, en fin. Estas están las mejores familias, pasan mis amigos, al rato mirarán que ya es un experto en manejar esta maquinota. Creo que es su primera vez que lo están treneando a manejar esta maquinota. Van a empezar a quitar madera de esta chimenea que está aquí, y bueno, pues nuestro trabajo es esperar a que terminen ellos de terminar, de tirar toda esta madera para poder recoger todo esto.